Buenos días, buenos días. Bueno, primero que todo, este asunto de la basura, problemática de la basura, tiene por lo menos sus ocho días que está esta basura aquí que nadie recorre. Se ha dialogado con el Ministerio de Salud, igualmente con funcionarios de municipalidad. El Ministerio de Salud primero dice que ellos no les competen y segundo, municipalidad indica que no hay presupuesto. Igualmente ha pasado camiones de la basura por las inmediaciones de Paso Canoa, se les indica sobre la basura que hay en el campo ferial y ellos indican que ellos no tienen autorización de recoger esa basura. ¿Qué ha ocasionado esta basura? Ha ocasionado contaminación. Hay un brote de moscas, enfermedades, han dado un virus, ya se han sido trasladados bastantes menores migrantes con vómitos y diarreas mediante Cruz Roja al hospital. Igualmente funcionarios de la fuerza pública, al menos unos siete funcionarios, han tenido el virus. Ellos están bien ahorita, pero sí han tenido el virus de diarrea, vómitos, malestar estomacal. Esto es una problemática, ya que aquí en el campo ferial no hay implementos de limpieza, no hay ni rastrillos, ni desinfectantes, ni bolsas, no hay escobas. No hay nada que se les pueda brindar a estos migrantes para que ellos les recojan la basura o colaboren con el aseo en estas instalaciones.